Música 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 Gracias mi hermana, mi Dios, te fuiste que me enseñaste Y a tu Hijo Jesucristo que nunca me deja su voz Gracias a tu voluntad, soy el compañero y cantante Y donde quiera que llego, siempre estoy bien recibido Siempre quiera yo les puedo enseñar, canto que mañana tu de verdad Al cuchara yo le doy melodía, tú me quedas en la tierra de la niña ¡Vamos, cuello! ¡Y arriba, vamos! ¡Vamos! 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 Por eso, si me las pico, si me las creo, yo soy Línea ¡Vamos! 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 ¡Y el mundo me diga, mis amigos hermanos! ¡Vamos! Amigos, viejos y blancos, me voy a participar. 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 Amigos, viejos y blancos, me voy a participar.